Es una tradición que el jueves de Corpus Christi se regalen las mulitas elaboradas en distintos materiales como lo es barro y hoja de tamal. Dichas mulitas se regalan para la abundancia y prosperidad del hogar. Son decoradas de diferentes maneras y simulan estar cargadas. Mulitas del día de jueves de Corpus Christi son de diferentes tamaños. Está la tradicional de hoja de tamal, de 15, de 20, la de barro de 35 y de 50, la más grande. La gente la compra para regalar, otras para sus nacimientos. Mucha gente dice que es para la abundancia, para que no les falte nada en su hogar. Yo las compro. Aquí otra la decoro desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí va un poquito tranquilo, pero ahí va. Lógico que las tradiciones todavía se van perdiendo más y más. Yo siento también que la economía, como no hay trabajo, pues no hay dinero. Va un poquito baja, pero más para allá que para acá. Más mejor, más lógico que traje un poquito más. Yo tengo vendiendo como 30 años. No, las figuras son casi las mismas. Lo que varía es la decoración. Los modelos son los mismos, lo que varía es el decorado, nada más. En gustos, porque mucha gente por la economía compra más la de hoja de tamal. Clásicas, sí. Pues ya que, para que no pierdan la tradición y se acuerden en qué día viven. Que le inculquen a sus hijos las tradiciones, para que no se pierdan. Hermelinda Ménes platica la historia del por qué relacionan las mulitas con el jueves de Corpus Christi. Mira, la historia cuenta que había un Eren que no creía en nuestro Dios. Entonces le dice a un trabajador de su hacienda de él, que si él creería en su Dios, si una mula se doblaría ante su Dios, entonces le dice, vamos a hacer un trato. Voy a encerrar a mi mula, voy a encerrar a tu mula por tres días. No le vamos a dar agua, ni de comer, ni pastura. Dice, y si la mula se inca, si la mula se inclina ante tu Dios, yo creeré en tu Dios. Entonces ya los tres días, era un día como este, jueves de Corpus, y sueltan a la mula. Pero la mula, en ese instante la procesión pasaba con el Santísimo. La mula sale de donde la tenían encerrada, pero no se va a la pastura, ve al Santísimo y se inclina. Entonces el capataz dijo, ¿cómo es posible que la mula sea más inteligente que los humanos? Que nosotros los humanos a veces vemos el Santísimo y ni siquiera una inclinación la hacemos, y ni nos descubrimos la cabeza. Entonces por eso se relacionan las mulas con el Santísimo. Porque eso fue lo que pasó hace años, que tiene más inteligencia un animal que una persona. Las tradiciones se han ido perdiendo con el paso de los años, pues la comerciante segura que cada año es menos la gente que compra sus mulitas para la abundancia de sus hogares, y cree que uno de los factores es la economía del municipio. Gracias. 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 Gracias.